Nosotros somos el equipo Chilambalán. Nosotros vamos a presentarles el día de hoy el reto de Whisper Chat. El reto es consciente en que le voy a poner audífonos a mi compañera Dan y le voy a poner la música a todo volumen para que no escuche ni el ruido de la voz. Marina va a hacer una serie de oraciones en la cual si yo adivino, me voy a salvar de las preguntas de las fotografías. Si quieres no adivinar la oración, le haremos preguntas sobre la oración. Ahora, serán 5 horas en C y 5 horas en Dio. Y eso. Comencemos. Con la primera. ¿Qué es? Ok. El borrego azul es demasiado lindo. ¿Qué? El borrego azul es demasiado lindo. ¿El conepa azul? Ajá. El borrego azul es demasiado lindo. El borrego azul. Es demasiado lindo. ¿Qué? Es demasiado lindo. Es demasiado lindo. Bien. 500 oportunidades lo hemos logrado. Pero ahora solo tenemos dos oportunidades para acertar a la oración. A mí me quedan dos oportunidades, a él le quedan una. Y si no, agárrate con las preguntas. Bueno, comenzamos. Los dientes de tu abuela. Los dientes de tu abuela. Los dientes de tu abuela. Maté mis oportunidades. Maté mis oportunidades. Maté mis oportunidades. Maté. ¡Ah! ¡No! Y empieza la primera pregunta. ¿Qué es la monografía? La monografía es un documento escrito que funciona para informar sobre algún tipo de tema o argumenta sobre algún tipo de tema. Ahora, Mariana, dinos cuál es el proceso de la estructura de una monografía. Es la elección del tema. De ahí se hace un borrador de trabajo, pues porque no puede ser nada así directo. Después se hace una investigación y recopilación de ya todo lo agarrado e investigado. Se empieza el estudio y el manejo del tema. Claro, tú tienes que manejar el tema, sino cómo vas a argumentar o hablar acerca de eso. Se hace el borrador final. Es decir, o sea, que ya sabes lo que vas a escribir. Y ya de ahí comienza la revisión. Se pasa la revisión. Y ya está listo para la impresión del trabajo. Y ya es todo. La estructura, mejor dicho, de una monografía es el índice, el prólogo, una investigación, el cuerpo, el orden. Y termina con la bibliografía. Un dato muy importante es que la importancia de la monografía es revelar, demostrar y argumentar con evidencia lógica y razonable la capacidad que tiene el alumno de proponer, plantear y formular una hipótesis o tesis con la debida habilidad de manejar la data e información encontrada a través de los hallazgos. Esto con el fin de poder demostrar argumentos nuevos que sustenten las teorías yachisentas. ¡Hasta la próxima! Y recuerda, si quieres hacer una monografía bien, sigue estos sencillos pasos que te estamos dando en el video. De seguro te van a hacer mucha ayuda cuando hagas la monografía. Gracias por el video. Gracias por ver 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 el video. Ok, vamos a ver.